Con mi cigarrillo me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo en el espacio se volutizaba Recordé tantas cosas que creí olvidarlas Me las congué todas mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conversé de tus besos y de mis esperanzas